Ahora vamos a hablar de formularios. Debajo de todo esto, antes del footer, yo aquí voy a construir un formulario para ir añadiendole ciertos elementos. Ahora os explico por qué estoy haciendo esto. Y os explico un poquito más de cosas. Bueno, vamos a poner de pie todo para trabajar. Creo que he cerrado. Bueno, la busco de nuevo. Aquí. Bueno. Voy a quitar el vídeo. Para que no me ocupe tanto. Y aquí debajo voy a empezar a hacer una prueba con formularios. ¿Qué es un formulario? Pues un formulario es lo que todos entendemos por formulario. Tiene unos campos que te puedes rellenar. Y cuando tú le das a enviar, se envía a algún sitio y hace algo. Hay elementos de formulario que se pueden incluir en una página, pero no para que se envíen, sino un checkbox o un botón. Que cuando tú lo pulsas el botón, pues activa o desactiva otra cosa de la página, pero no se envía nada en realidad. Pero vamos, la funcionalidad básica es esa, la de enviar información. Para crear un formulario, pues debemos en principio comenzar con una etiqueta form y a partir de ahí, pues ir añadiendo elementos de formulario. Voy a ver aquí que no me salte ninguno. En la lista. Entonces, el elemento, en primer lugar, el atributo action indica si, perdón, este es método, post, y action. Un formulario se puede enviar de dos maneras. Con el método post y con el método get. Con el método post, los campos con sus valores en el formulario, con post, no se ven. Se envían, digamos que en la cabecera de la llamada y no son visibles en la URL. Mientras que con el método get, en la URL aquí arriba, pues nos van a salir una serie de parámetros como el nombre del campo y el valor. Igual a valor. Ampersand, nombre, igual a valor. Seguro que esto suena, ¿no? De muchas páginas. Bueno, pues en la mayor parte de los casos, los formularios no queremos que se envíen con get, queremos que se envíen con post, que se envíen por debajo y no se vea eso. Además, al enviarlos por post, si el usuario después de enviarlos recarga la página, te sale una advertencia y dice, oye, has enviado un formulario con datos que ha desencadenado alguna acción. ¿Estás seguro de que quieres volverlo a enviar y se va a desencadenar otra vez la acción? De manera que no enviamos dos veces el formulario, no publicamos dos veces o no borremos dos veces algo, etc. El atributo action nos dice que cuando yo envíe el formulario, qué página se carga, quién recibe el resultado del formulario y muestra qué es lo que pasa con esa página. Muchas veces esa página de destino a su vez procesa algo sin mandarnos nada y después nos redirige a una tercera y a lo mejor no sabemos cuál es la intermediaria. Y al final la última es, gracias por enviar el formulario a una página estática que no es realmente la que ha procesado la información. Pero en acción tenemos que poner la que lo va a procesar. Yo aquí voy a escribir este nombre en PHP. En realidad para poder trabajar con formulario, bien, necesitamos programar en PHP, programar en algo que trabaje con los datos del formulario. Pero para dibujarlo sí podemos hacerlo directamente en HTML, aunque no hablemos mucho de PHP ahora. Que por cierto, pues estará a vuestra disposición un curso que vamos a organizar de PHP, que os vamos a pasar toda la información si estáis interesados también en aprender. Bueno, cosas que podemos añadir en un formulario. Pues podemos añadir, por ejemplo, controles de formulario que se utilizan con la etiqueta INPUT, definiendo en el atributo TYPE de qué tipo es. En este caso he añadido, vamos a poner aquí un par de intros, aunque esto ya os comenté que no usaréis los intros así, pero para no manete mucho código. En este caso, pues un input de tipo text. ¿Esto qué es? Pues un cuadro de texto de una línea. Yo no puedo pulsar aquí intro porque me intentaría cargar, veis, aquí result para enviar el formulario. Con lo cual solamente hay una línea de texto. El ancho de ese control lo puedo cambiar con CSS sin problema. Puedo añadir otro input de tipo checkbox. ¿Qué hace ese input? Pues me añade, veis, un control que yo puedo marcar o desmarcar. Solamente puede estar encendido o apagado. Vamos a ir metiendo aquí intros. Vamos a escribir un poquito más para acá para que lo veáis más claro, aunque no esté intentado. Un input de tipo botón. Este es un botón, pero si os fijáis no tiene nada. ¿Cómo le puedo poner aquí un texto? Bueno, pues puedo ponerle con value. ¿Veis? Pulso y tengo aquí el texto del botón. ¿Vale? Puedo poner un cuadro de selección con select. Fijaros una cosa, ya no son input. ¿Vale? No todos los controles son input. Entonces con select puedo hacer un campo de selección y las opciones las puedo ir especificando con option. ¿Vale? Opción 1. Barra select. El cargo, ¿veis? Tengo aquí un cuadro de... Fijaros que esto que es complejo para el ordenador de dibujar, el menú, los pulsos, que se pongan azul, que tal, que cual. Aquí es tan sencillo como esto. Tengo que hacer más cosas. ¿De acuerdo? ¿Qué más vamos a añadir? Eh, sí. Un input que se me había olvidado de tipo radio. Y aquí abajo. ¿Veis? Esto es un control que yo puedo pulsar, pero en teoría es para marcar una sola opción de varias. ¿Por qué se me queda fijo? Bueno, porque cuando yo pulsara otra, entonces se tendría que desmarcar esa. Vamos a hacerlo con varias para que quede mejor. Opción 1. Opción 2. Opción 3. Vamos a hacerlo. Y para que... Si yo hago esto así, pues en principio no me va a funcionar. ¿Veis? Yo quiero que se marque una sola y que cuando yo pulse se desmarque una o se marque otra. Para que esto me funcione, tengo que decirle de alguna manera que están las tres enlazadas. Eso lo hago con el atributo name. Este name se va a llamar opr, por ejemplo. Un nombre cualquiera que yo le ponga, pero que sea el mismo en las tres. Guardo el código. Recargo. ¿Veis? Creo que voy a borrar el código de arriba para que esto lo veáis más grande. Porque tenemos esto. Vamos a quitar toda la sección. Y vamos a hacer una cosa que es style display none. Con esto ya no se ve. Y lo tengo todo aquí arriba. ¿Vale? Y aquí en el form... Como esto tiene un tamaño fixe, le voy a añadir un margen arriba. Para que salga más arriba. ¿Vale? Y así tengo... Aquí lo tengo más centradito, que lo veamos mejor. ¿Vale? Bueno. Entonces hemos dicho el text, el checkbox, un botón, una selección y el radio. Un primer error, que es no saber cómo enlazar los radios. Fijaros que es con esta propiedad name. En realidad, esta propiedad la puedo usar en todos los elementos. Name. Aquí vais a tener el nombre que yo le diga. Destino. Este nombre que yo le estoy poniendo es el nombre que le voy a pasar cuando se envíe el formulario y yo tenga nombre de campo y valor. Este es el nombre del campo al que se le va a asociar ese valor. Tiene su nombre descriptivo. En este caso, es muy habitual que el id del elemento, acordaros que era el identificador único que me sirve para el CSS y para algunas cosas de JavaScript, pues es muy habitual que sea el mismo que el name. Excepto en el caso de los elementos radios. Porque ya os comenté que el identificador tiene que ser único. No puede haber el mismo identificador dos veces. Entonces, si esto lo he llamado OPR, no puedo aquí decir que el id sea OPR. Tendría que decirle que cada opción sería lo mejor OPR1, OPR2, OPR3. Porque tienen que tener id diferentes. Entonces, este es un caso donde es conveniente que el nombre y el id sean distintos. También me puede interesar que estos controles tengan un valor por defecto. Pues igual que yo he puesto que el botón tiene una propiedad value, pues yo podría decir que el input text tenga también una propiedad value. Guardo y recargo. Veis, y ya me sale escrito algo que yo puedo modificar, puedo cambiar. ¿De acuerdo? Este menú de opción también puede hacer que no sea el primero el seleccionado. Se hace poniéndole un atributo select. ¿Veis? Y ya me sale la opción 2 en vez de la primera. No le he cambiado el orden. Por defecto, la primera es la que se va a seleccionar si no pongo nada. Pero, si yo digo que la segunda es seleccionada, pues es la segunda. Esto, en versiones anteriores de HTML, muchas veces, este tipo de atributos que no tienen atributo igual a valor, se escriben en vez de así, selected igual a select. Y es para repetirlo porque realmente no tiene valor. No tiene nada más que este valor, no puede tener otro. Pero es suficiente con que pongamos select. También el checkbox, en una frase similar. Vamos a ver dónde está el código del checkbox. Que no lo veo. Aquí, vale. Yo le puedo poner un atributo checked. De forma que cuando yo cargue la página, por defecto esté marcada. ¿Vale? Me falta textarea. Textarea es un cuadro de texto multilínea. ¿Veis? O yo puedo pulsar intro. Y tengo aquí un scroll para moverme por las líneas. En el caso de Chrome, y de la mayoría de los navegadores, tengo una esquina para redimensionar, pero no está asegurado que tengamos esta esquina. ¿Vale? Esto puede ser diferente. Puede no estar así. Y además, cuando yo recargue, pues no va a haber nada. En el caso de textarea, en lugar de estar las... El valor por defecto es el texto que yo meta entre apertura y cierre de etiqueta. ¿Vale? Y, por último, submit. Submit. En etiqueta submit. Vamos a hacerlo así. La abro y la cierro a la vez, que ya lo expliqué ayer. Value. Enviar. Es un botón, pero con un comportamiento especial. O lo hago mejor con type submit, ¿no? Vale. Sí, correcto. Es que submit es de versiones antiguas de HTML. Vale. Entonces, un botón de tipo button, lo pulso y hasta que yo no escriba código Javascript que le asocie a una acción, no va a hacer nada. Un botón de tipo submit, nada más que porque sea submit, al darle a enviar, va a intentar enviar el formulario. ¿De acuerdo? Todos estos elementos que hay aquí se pueden estilar con CSS. Y además se pueden estilar de formas muy complejas. Por ejemplo, los botones, al igual que ocurría con los encabezados, con las listas, tienen un estilo por defecto. Y además que, a la vez que pasaban con estos, no es exactamente el mismo en todos los navegadores. No es igual el botoncito que hay en Chrome que el botoncito que hay en Safari. Pero, a un botón, por ejemplo, yo le puedo añadir código. Para eso, voy a usar una cosa especial de las reglas CSS que no había comentado antes. Y es que, además de poder especificar la etiqueta que estoy estilando, pues, puedo decirle que solo se aplica a las etiquetas que tengan un atributo concreto. De esta manera. Abro corchete, nombre del atributo igual, valor del atributo. De esa forma, esto solamente va a afectar al primer botón y no va a afectar a ninguno de los otros inputs. Cambio el tamaño de la letra. ¿Veis? Se ha hecho el botón más grande. Vamos a hacerlo gigante. Vamos a añadirle padding. ¿De acuerdo? Botón súper grande. He pasado un poquito. ¿Vale? Sigue teniendo el borde, sigue teniendo el degradado de fondo, pero en el momento en que nosotros empezamos a especificarle que tiene un borde en concreto. Que tiene un color de fondo concreto, ves, ya deja de tener los que tiene por defecto. Entonces, en realidad, cualquier cosa que veamos puede llegar a un botón sin que nos demos cuenta. Por último, un input interesante, cuyo tipo es hidden, oculto. Le pongo un valor que va a ser 37. Recargo. Un input hidden, como su nombre indica en inglés, está oculto y no se ve nada. Pero cuando yo le dé a enviar el formulario, se va a enviar a la vez que todos los otros valores del formulario. Con lo cual, pues, me puede servir para enviarle algo a la página de destino. A lo mejor puedo incluir desde qué página se está enviando o alguna opción del usuario. O con Javascript puedo ir cambiando qué hay ahí en ese valor oculto para que la reciba y haga algo con eso el fichero PHP de destino. ¿De acuerdo? Y, como con todo, pues aquí se puede profundizar mucho más en formularios, pero con esto ya tenéis un vistazo de cómo construir los formularios. No vamos a poder hacer mucho porque el procesamiento PHP para recibir el formulario de hacer cosas, pues, no lo tenemos. Pero, por lo menos, sabemos qué elementos hay para dibujar, cómo funcionan. Sabemos un poquito más de cómo tratarlos en CSS, cómo hacer estos radios, por ejemplo, que estén enlazados. Y tenéis ahí un empuje para que lo que os haga falta ya, pues, no lo tengáis tan difícil que montarlo. ¡Suscríbete al canal!